El sistema de verificación de automotores se ha estado trabajando en una mesa importante de trabajo a los efectos de mejorar el sistema, simplemente una plantilla con mayores dimensiones, con un precursor químico nuevo para poder mejorar el sistema. Todas las adulteraciones en pintura o en alguna pieza de un vehículo siempre son sujetos de observación o de un verificador o de un perito judicial y siempre hay una detección a ojo de un usuario, tal vez no, pero el personal tiene un nivel de entrenamiento importante y le permite y por eso se vuelve esto una herramienta más para evitar ese tipo de delitos. Todos los puestos que de mí dependen van a estar abiertos al fin de asesorar al ciudadano que en definitiva es nuestra mayor preocupación atenderlo.